La iglesia va camiñando, va camiñando solita, no lleva más compañía que el vino de su manita, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, volverán los nacidos. Vete mi bebé, y vuelve a beber, los peces en el río, volverán los nacidos. La iglesia lava pañales, y los que tienen romeo, a los pajarillos le cantan, y el agua se va riendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, volverán los nacidos. Beben y beben, y vuelven a beber, los peces en el río, volverán los nacidos. La iglesia va camiñando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, los peines en la tafina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, volverán los nacidos. Beben y beben, y vuelven a beber, los peces en el río, volverán los nacidos. Bebe, 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 vuelve a beber Los tres en el río a poner a los nacer La 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 es La la la… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!